Puro María Chicario El ranchero de Plufil En una fonda chiquita que parecía restaurante Me fui a comer unos tacos porque ella me andaba de hambre Ya ven que el hambre es canija, pero más el que la aguante Se me arrimó una morena que estaba requetres piedra Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera señor Estoy pa' servirle, aquí yo soy la mesera Cuando miré aquella joven se me olvidaron los tacos Le dije traiga cerveza y de pollo, sirva dos platos Usted se sienta conmigo a divertirnos un rato Puro María Chicario ¿Y sabes dónde me pasó eso compadre? Allá casi llegando a Blufi Ay, ay, ay Mi hue Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella hasta allá miré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Por querer a una mujer me andan tanteando Uy, 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 Aquí estaré presente Aunque tenga por su amor mil enemigos Que me hablen nada más de frente De un rancho a otro está mi destino De un rancho a otro está mi querer Mientras nos quedamos será mi camino De un rancho a otro por esa mujer Y cuantas veces me ha tocado recorrer las calles de Blufill Ya bien borracho Ya cuantas veces me han sacado de los bares Ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimientos Me recordaron un amor que yo antes tuve En las cantinas se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores El ranchero de Blufill Vente morenita, bailemos el tao-tao El nuevo ritmo que ha causado sensación Vente morenita, bailemos el tao-tao El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucado El tao-tao Se baila así, de medio lado, acurrucado El tao-tao Y con el saludo a toda nuestra gente linda De la costa caribe sur de Nicaragua ¡Arriba! Vente morenita, bailemos el tao-tao El nuevo ritmo que ha causado sensación Vente morenita, bailemos el tao-tao El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucado El tao-tao Se baila así, de medio lado, acurrucado El tao-tao El tao-tao El tao-tao Y es que esto es para que lo goce, mi cosa Caribe, Nicaragua, Centroamérica y el mundo, ¡a gozar! Vamos a bailarme, se quede sentado, que va fiesta, yo te soy, la cumbia que les traigo Vamos a bailarme, se quede sentado, que va fiesta, yo te soy, la cumbia que les traigo Todas las muchachas, la casi morenita, que bailen esta cumbia quebrando la cinturita Todas las muchachas, la casi morenita, que bailen esta cumbia quebrando la cinturita Todas las mujeres casadas y solteras, se van de fiesta en fiesta, quebran la cinturita Todas las mujeres casadas y solteras, se van de fiesta en fiesta, quebran la cinturita Todas las mujeres casadas y solteras, se van de fiesta, quebran la cinturita Todas las mujeres casadas y solteras, se van de fiesta, quebran la cinturita Gracias.